Inicia CDH Chihuahua campaña informativa de apoyo a migrantes. Inaugura Derechos Humanos de Jalisco, oficina regional en La Ciénega. Se opone Defensoría de Costa Rica a alza en tarifa del agua. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La defensa de los migrantes que retornan a México tras ser deportados por el gobierno de los Estados Unidos se asume desde varios frentes, dijo José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, quien este lunes presentó 40 cápsulas en video que dan a conocer diversas estrategias para prevenir y enfrentar un proceso de deportación. Por medio de la participación voluntaria de la ciudadanía, consulados, embajadas, iglesias, albergues y defensores de derechos humanos, la campaña ampliará sus canales de difusión para llegar a las y los migrantes en riesgo de deportación. También se pretende involucrar a medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros en apoyo para la difusión de esta campaña. Para fortalecer la coordinación institucional y la vinculación estratégica con las organizaciones de la zona, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, inauguró las nuevas instalaciones de la Oficina Regional de la Ciénaga. Esta formará parte de la Unión Regional de Servicios Estatales, integrada a su vez por 18 dependencias que atienden a cerca de medio millón de habitantes. Hernández Barrón informó que con las nuevas oficinas se ofrecerá una atención más eficiente, al estar en este centro administrativo, donde compartirán con otras dependencias y se espera que fluya con mayor rapidez los informes y las diferentes acciones que se deben realizar en conjunto. El Ombudsperson Nacional Luis Raúl González Pérez inauguró el primer Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y anunció que el porcentaje de armonización en las leyes estatales en la materia es del 57.1%. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que a 10 años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, promovidos por el gobierno mexicano ante la comunidad internacional, el cambio de paradigma a un modelo de derechos humanos en la atención de la discapacidad está muy lejos de ser realidad. Destacó la importancia de avanzar para que los más de 7.1 millones de personas con discapacidad en nuestro país dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse verdaderamente en sujetos de derechos y obligaciones. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica se presentó a la audiencia pública convocada por la autoridad para externar su oposición al aumento acumulado tarifario del 71% que pretende acueductos y alcantarillados en el servicio de agua para los próximos tres años. El aumento solicitado para este mes de agosto sería del 29% y posteriores aumentos del 25% a partir de enero de 2019 y el del 6% a partir de enero de 2020. La Defensoría analizó con detalle la propuesta y presentó una oposición técnica. El criterio del organismo indica que se debe realizar una revisión minuciosa sobre las estimaciones de demanda, costos, gastos y necesidades de inversión planteadas en la solicitud tarifaria para el alza en agua en aras de establecer un ajuste tarifario acorde a las circunstancias técnicas y la situación económica actual. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.